¡Aaah! 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 Vamos a ver el money drop ¡Aaah! ¡Date las sabanas para que cobijas! ¿Yo juego con qué? ¿Quién te juegas a lutear? Podría ser esta madre, ¿eh? Lo que andamos haciendo es ir esa madre Lo que hicimos el loadout y ya empezamos a... Sí, es lo que estamos haciendo Agarra el money, loadout y ya me disperso yo y ya empiezan a lutear ustedes ¿Juegas tú solo? ¿Seguro? Sí Ya cuando está más este... cerrando los círculos ya me junto, wey Ahorita me funciona así ¿Viene alguien? ¿Viene gente? ¿Viene alguien? Aquí no hay pedo, aquí no hay pedo ¡Aaah! ¡Mate tres! ¡Mate tres! ¡Mate tres! ¡Mate tres! ¡Ya ve! ¡Dale, papi! ¡No hay pasa nada! ¡Mate tres! ¡Mate tres! ¡Mate tres! ¡Mejor! ¡Man! ¡En la tienda, no hay Rod! ¡ ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Tiene arma a este hombre! ¡Corre, corre, corre! ¡Alco, Dios mío! ¡Tiene arma, tienen arma! Tengo gente en esa tienda, ¿eh? Super bot, by the way No, cayó aquí uno, a la derecha No, well gone Falta uno, ¿no? Sí, aquí arriba En la tienda, en la tienda, ¿eh? Voló, voló, güey ¿Voló? Eran tres ahí, no sé si los dos volaron Aquí está uno Ah, atrás de mí Uy, qué pinche pelea, güey, qué pedo Te jodiné, güey Dame, dame el dinero, güey ¿Vale? Voy a grabar esta madre del drop ¿Vale? Yo aquí que te voy a agarrar un avión, güey Y con eso te voy a ir viendo, güey ¿Eh? ¿Vale? Cómo me, acabe, acabe ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues sí, no. ¿Dónde te mataron esos vatos? En la casa María de storage, afuera. ¿Sabes cuál? No, sí. Ay, miren, me caro en ruedas, güey. Ven por ti, Lowry. Dale. Ya está intentado mucho DC. A ver cuándo jugamos. Nooo. Siguen ahí, siguen ahí. ¿Son buenos ellos? Sí, 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 sí. Estoy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué lo dice? Ven, te desbloques. ¿Quieres pelearlos, güey? Sí, sí, hay que matarlos, sí, sí, sí. Son buenos. Bueno, aquí no importa si matas. Bueno. Voy a pelearlos, pues. Estos bastardos. Ah, va a ser, no están funcionando. Tengo uno, down. Dead. Voy a pusharle a ese. Ya no llevi. Ah, te mató el extra, dice. Te conocían, ratas. ¿Ese era el buen niño? ¿Vale a hacer que pusiera nada? Volta uno, güey. Espérame. ¡No mames! No pues ni pedo. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Eran los buenos. Entonces... Lootean a esos güeyes y comprenme un JV, ¿ok? Sí. Eh... Ah, no. No, 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 no. Puedes una bot lobisota. Come on, Kike, eh. Ese es muy burdo ya. Mira, aquí tienen dinero. Nice. Un JV. ¿Te lo pokeo, Kike? Sí. Tengo... Tengo para... para bunker, güey. Déjame ver el de acá. ¡Lunos! ¡No! Me cubro ahí, eh. Y ya lo abrieron, güey. ¿Lo abrieron? Sí. ¿Dónde hay otroAN... Ah, el de field, vente para acá Sí, el de aquí, el de field Tengo un puño de video Sí, ahí, ahí, ahí Estaba looteado el de acá Para acá hay gente como para pick, también había gente Como de estos rumbos, ahí Fue un aspartado Vete de aquí Estaba todo gratis, vente Ay, aquí no hay, vente ¿Es algún K.E? No, sí, es que estoy Ese es el de F.E.A.L.D. Me cuesta la fe, Kike. Se viene, se viene. Ok. Nomás junten dinero, por si. Es bien, ya voy a ver. Vamos a abrir, vamos a abrir. Me voy a ir con el chopper. Ahí viene gente de F.E.A.L.D. Es donde en un camión. Mira, especialista. Es un otro UAB que queda. Especialista, G.E.A.L.D. Es tan peor poder. Vamos. Demasiados perros, Kike. G.E.A.L.D. G.E.A.L.D. Sí, sí, tengo que ir por eso. Déjalo al especialista. Yo creo que toda la gente, güey. Ya está en airfield, eh. Por todos esos rumbos. Chivo, güey. Vamos a ir por ese pedo. Dale, güey. Puedes sacar 50, neta, eh. Por esa madre de la especialista, güey. Dale, papá. Tengo 24k. Vamos a jugar contigo de super, güey. Tira, 10, Max. Te voy a dar 10k, güey. A ver, estamos en una Guadalupe. Voy a ir por esta Guadalupe. Estás fuera de extra. Tengo una, güey. Vamos. Uy, aquí hay los squad conmigo. En la Lupe. Me agarraron. ¡Parcega! Aquí wey Tienes uno volando extra Te va a quedar en el techo No creo Ya le pegue Cracket Tenemos más gente arriba Si quedamos con los de Max No esos wey tienen que rotar 9 vatos No tienen que rotar esos wey Están como por las casas de Wager Creo que le dicen así Wagerhouse 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 Rotando rotando No sé que andaban así esos weyes Pero 9 personas ahí Ahorita voy a la tienda de acá Me están viendo El está arriba El está arriba Aquí está uno arriba Lo dejé pasar wey al che me voy a ir Ya 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 Me voy me voy al che Dale Lo ponemos con GV Max Tengo gente aquí En frente a mi Una 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 me salió que era una nueva Una Aquí hay un squad campeando La choqueo wey ¿Por qué me trabe? La choqueo wey ¿Por qué me trabe? ¿Puedes revivirlo o wey? No te necesitas de revivirlo No te necesitas de revivirlo Tranquil, tranquilo Dame guaya Necesito que me ayudes a matar a este Ven He Ay wey Agarro mis armas Tengo un SIG, ¿Ten? Eh, nada, tengo un SIG, ¿Ten? Pueden ir por esos de acá enfrente, eh Creo que son los buenos, güey ¿Tienes escudos? ¿Tienes escudos? Ahí vienen, ahí vienen ¿Tienes escudos? Están disparando a mí extra, se los muera ¡Wow! ¡Ah, qué perrito campero de mierda, güey! Tengo que ahora es el camión preferido para que le hagas un SIG, este güey ¡Oh, güey! Es que tengo miedo, güey, de correr, como ves Es para comprarme gratis en esta, güey Sí Ahí compras también, ahí me extra dinero y compro yo, 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 yo A ver Enemies UAV active Enemies UAV active A ver A ver, a ver creo que yo todavía le puedo comprar ahí el J.O.I.B. ¿Cuál es 3? Si puedes. A ver. Deja el dinero como quiero. ¿Cupas ahí, Enrique? Si. ¿Dónde mi info? Hay quien conmigo en los esqueletos literal. Ok. No me da los 3. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Corre, 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 corre. Conté conmigo. ¿Dónde? ¿Dónde tu dinero? Digo, un arma, perdón. Eh... ¿Se escucha que es aquí? No, no lo escucho. Si, atrás. Salto, 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 salto. ¿Para dónde? ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, pues... Voy a reverberlo Maxx, agarré la camión. ¡Ah no, el globo, lo que sea! ¿Ah, me tiene detectrón? Ah, ya vi dónde. Creo que había gente ahí loco. ¡R, y viene en la otra tufa, Frederick! Que estábamos en la pasada. Si. ¡R reverón! ¡R reverón! Aquí arriba, temanía gente. Avise. ¿Puedo agarrar mis cosas o no? Si Bueno, si quieres aquí Tengo que asegurar una 30 Nada más Tienes 7 arriba de Irving ¿Ya estás viendo aquí? ¡Flighting! ¡Está un tiro! Tiene que avanzar, tiene que avanzar a mi amor Puedes jugarla campeando No tienen placas, ¿verdad? Ahí está Hay gente enfrente de mí Aquí, de ese lado Un botazo los de aquí Se murió Se murió Si, le van a flanquear uno Le van a flanquear uno Es como por aquí Ya los veo, ya los veo ¿Me está pegando el tuyo? No lo veo Acabo de caer uno más ¿Qué es, Kike? Con al que estás viviendo ahorita Los revivieron Uno extra, el otro está en esta casa Está afuera de Dive Corriendo Está abajo de mí ¡Kike, conmigo tengo dos! ¡Kike aquí! Oh my god Voy, voy, voy Están tirando, Ritter, ahí voy Estoy rusheando Ahí va Una rosa Me está viendo otro más de frente No sé quién lo veo Ahí uno más, ahí uno más ¿Dónde estaba yo, Kike? Acá Aquí, no puedo marcar Ahí, ahí Ahí está, ahí está Y está él en mi cara No lo veo, no tengo un culo yo Ahí está, ahí está Ahí más, ahí más en la casita Super bots, güey Te lo juro por Dios Sí, 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 sí Aquí en esta casa, eh Estoy subiendo, estoy subiendo ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro de aquí? ¿Qué hay otro de aquí? ¡Auch! Trame, me estoy curando Es que no te he venido ¿Aquí más? ¡Bufle! ¿La casa, adentro? Sí, sí, sí Me explotaron esta madre No sé dónde Ay, perro Qué feo Alguien me lanzó un RPG, güey Aquí no sé de dónde Yo lo revivo, yo lo revivo Vete, 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 para acá Vas a tener la gente Por donde está el camión, aquí, Enrique 100% No creo que tengas a alguien ahí en frente, güey La neta Hubiera bajado alguien ahí, pero ¿tienen escudos? No, no, no Vendo cero, vendo cero de escudos, güey Mira, ¿ya viste, Enrique? Ya no, ya viste Aquí 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 No mames, Androider 2 Güey Guacho, güey Buena ¿Está reviviendo al otro, güey? Espérame, espérame ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está reviviendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está reviviendo? Aquí, se acaba de revivir, se acaba de revivir Buena ¿Ese? Tengo que empujar, güey, si no, no lo mato El otro en top ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa? Oh, d*** No hay tienda abajo? No Es que justo nos echamos No hay pedo, no hay pedo, agarramos, igual es manos Vamos a agarrar la EMAX Había gente en esta casa de enfrente, eso sería literal, en el top Ahí quiero la otra casa Estas armas, güey ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué traje me da, güey! ¿Por qué me hacen tripuari a mí? ¡Ah, qué conmigo! ¡Ahí van! ¡No hace nada de ahí más eso! ¡Harto! ¡Harto el otro! ¿Quieres un precision? Recarga, Max, no tienes balas Lo bajé, güey, abajo de la colina literal No sé si tenga self o alguna tontería de esas Por aquí, eh Estoy llevando a tomar eso Están llevando a tomar un segundo Una Rose, una Rose La ganamos, la ganamos, una Es uno y dos, creo, eh Me están viendo, me están viendo Me están viendo, me están viendo Me derecha, derecha, derecha a tu co... Ya lo vi, ya lo vi ¿Ya? ¿Tú y tú? ¿Te está rochando uno, Max? Estoy casi 100% seguro que el otro está en la casa de enfrente, güey. Sí, sí, sí. ¡Me está rochando, me está rochando uno! Enfrente, en esa casa, güey. No lo veo. Ahí, one shot. ¡Quebrado, quebrado! Ya, represalo. ¡Muena! ¡Muena, güey! ¡Ay, güey! Es que no se mueren, caprón. ¡Ah, verga, güey! Ah, necesitamos mejorarlo. No sé. No hay duda. Literal, a donde rotaba yo sin querer, güey. Me topaba todos los androides, güey. Todos los androides, güey. ¡Tacala, Max! Ah, esto si era para 50, güey. 100 pesos. Me sacó, me sacó. Enváeme. No me voy a dejar invitarte. Déjame que te saque, güey. Igual donde derrotes, si los ves... Mmm... Regresate. O sea, intenta no matarlos. O para... Para que intenten yo sacarlas más posibles. ¿Alguien? Ya. Igual intenta no matar por lo mismo que no le subas el key de esta cuenta, güey. No. 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 No, no, no. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Siiii Tenemos el bunker de Fields ¿Dónde estás de Fields? Vamos al de Fields Tú puedes convertirte un JB extra Puedes Tienes una tienda acá atrás ¿Qué tal? Recones inbound UAB, beginning flyover Distrito A Pinar No 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. No puedo vivir, güey. Sí, vamos. Estoy viendo el búnker. No mochan eso mi apá. I'm dead, creo No, ahí va, ahí va, papa No salió una, güey, qué porquería Con ese, con ese Te tengo hardline también, ¿eh, Fseri? Igual, me voy a hacer en cuatro That dude's fucking good Uy, no hay gente No sé Me quedan muy poquitos extra, ¿eh? ¿Qué te si vas? Hay gente aquí ¡Túmbado uno, túmbado uno! Ya no puedo tomar otro, güey No, güey Tengo, tengo red de ployo, güey Había tomado uno nada más Están en mi cuerpo, ¿eh? R, R Voy a agarrar otro ángulo, ¿eh? Vale Aquí No voy tan mal, ¿eh? Según yo No lo veo ya, mi amor Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi ¿Dónde está la gente, pues? Aquí en Fields Hay gente Pero no hacíamos un team Y no hemos podido ir al otro UED Porque estos veis no nos dejan de Más caro el pene Así es Creo que te van a poder tal vez Daré a esta serie ¡Arg! Con la sopa que le puse Dudo mucho que se la quieran pegar otra vez Aquí, vamos a comprar Tengo para otro bunker, ¿eh? Ahorita podemos ir al de acá, ¿eh? A ver si no está abierto Creo que hay un Ah, no, sí, no se puede A ver si no está el de la GUN A ver, despopéaselo Voy a comprar uno yo ¿Lo puedo hacer, KK? Échame el dinero Lame el dinero, déjame el dinero Me salen cuatro quinientos A mí esa madre Me olvidó, güey Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos a ese bunker No, 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 no El dinero Voy a disparar ¿Qué es eso, cabrón? ¿A la derecha fue seri? 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 Ah, está más atrás Tengo una STG Mira, la STG y tu fue seri la arma guerra Ya para que no se queden sin nada Ven, y te dejo placas Vamos a ir por esa madre Voy a popear un JV para saber dónde está la gente Tengo un nuevo JV en frente ¡Suscríbete! ¡No! No se le da tanto dinero Vamos a comprarlo hacia acá Mátalo si quieres Déjalo, déjalo, es un botcito, pobre ¡Es un bot, güey! Lo vi mío y ni siquiera se murió conmigo ¿Está yendo contigo? No No, lo voy a tener que matar ¡Güey! ¡Hala, qué botcito era! No, güey, no puedo creerlo Estoy muerto, te lo juro ¿Tienes el varito, JV? ¿Puedes comprar otro? ¿Tienes el varito, JV? Comprado, te comprado, te comprado ¡Ay, la hubiera pegado, loco! ¡Ay, güey! ¿Por qué tiene un... Pinche Panzer, güey? ¡Ayúdenme con esto, güey! ¡Ayúdenme con esto, güey! ¡Ayúdenme con esto, güey! ¡Ayúdenme con esto, güey! Literal aquí No tiene Ghost Es el Pinche Tiene una tos Duque Ah, voy a ver que uno tiene Rocket, güey Tu Bush' out, está en One-shot del Panzer, güey Te veo otro más arriba, es una Rose One-shot, está justo arriba del cartel Dale, abajo, extra ¿Qué pasa? Falta el Panzer ¿Me lo mató? ¿Arriba? ¿Aquí con ellos? ¡Está tocado! No lo quiero matar No lo veo, no lo veo Me están disparando otros No lo veo, no lo veo No lo veo Ya maté el Panzer Sí, están muertos Es otro equipo ese Ahí hay uno Trackeado uno No, güey Tienen placas, güey Tienen placas, tienen placas Tienen placas Gracias, papá Vamos a perder mucho tiempo aquí Vamos a perder mucho tiempo aquí, güey Oh, no Ya tengo un vehículo Voy por el camión de aquí Y... Aquí hay uno en frente Aquí en frente, aquí en frente, sí Ya vi uno arriba Ahí va Ahí no me hicieron No quiero sniper Es que soy el bounty, güey No vamos a ganar la pinche Cruz de captura, imbécil ¿Por qué me rusheas? ¡Wua, güey! ¿Qué es esa cosa? ¡Oye, dale a la torre! ¿Qué rafagueadas nos pusieron? Es que no... Yo no tengo que ver muerto Salud Alguien segundo los sacó Ahí está Ahí está Unos los membres que salió la parte ¡No sé qué mal! ¡Que no se mueran, cabrón! ¡Quién putas...! Perdón por la palabra Facebook ¿ puso cuando maté el grupo? Ay, perdón por la palabra Pero es que qué chingado, ¿quién se le ocurre subir la vida en Warzone, güey? Déjame ver, güey Ay, perdón por la palabra Es que, güey, no se mueren, güey ¿Por qué chingados le suben a la vida, güey? Es el peor error que ha hecho Grauduri, güey No se mueren, güey Por eso me alcanzo a matar el tercero, güey No más te estoy dejando disparar, güey No estoy jugando bien Mételes plomo, papá Practice is over The real fight begins now Wow Dónde Llega No, al apá F***ing die Dónde se muere Game, brá Al demines Sí, nada más este al demines Vamos a ir ¿A cuál? ¿A la izquierda o la derecha? ¿O quieres que caiga en ping y saco las que paga? Ustedes van allá Si, mejor de acá No fue el de la derecha, en serio Yo creo que ahí no va a ir Por el de pinche culo No es cierto Ay, no es cierto El camaral castroso Viene gente, viene gente Está ahí arriba ¿Se puede disparar luego? Estoy one shot Estoy one shot Está hasta arriba creo Encontró arme en el top Hay más moni-drops, ok? No pasa nada No 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 Do No No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Agarra las respuesta ¿Qué crees que? ¿Qué? Tracke a uno de ellos, ¿qué se lo tomó? ¿Suéltame el dinero extra para ir a comprar un JV? ¿Tienen placas o no, güey? No, no, no. Tengo una, güey. Aquí agarro balas. ¿Dónde está, más o menos? Estaban... No, no me acuerdo. Estaban en esa casita, más o menos. Ya vi, ya vi. ¡Estamos fallando! ¡Estamos fallando! ¡No, cabrón! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Güey! ¿Qué haces jugando waltz? No hay waltz. ¡Ay! Somos un güey de waltz. No puedo creerlo. ¡Ah, ya se tiene! ¡Présame armas tienes! ¡Max! Eh, sí. Lo atrás tengo un SD, te lo doy. Y te solto cinco placas. No hay un DR, va. Ah, te revivo. Güey, estoy de Guatemala y estoy jugando esta madre, boludo, güey. Eh, voy a ir al bunker. Vale. ¡Viva! ¡Los enemigos están en posición! Me valió B Ni lo revivieron, what? Oh my god Otra vez estoy subiendo eso Tengo gente conmigo, tal vez muero Estoy muerto, estoy muerto No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Es el galonide que me No 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 Se la voy a desachar que prepara Si me gusto perro ¿A quién le estás ayudando, Waltz? Ay, Dios mío, güey. ¿Tú un poco vas a clasificar, mierda? Ay, Dios mío, güey. O cuarenta y algo. Con eso, mira, arriba, güey. Porque he tenido, pues tengo, tío, tengo una de cuarenta y dos. Tengo una de treinta y nueve, treinta y cuatro. Esta de treinta y uno, treinta y dos, creo. Esa que ahorita. Y una de veintiuno, güey. O sea, voy bien, güey. Nada más que ocupo, este... Más wins, pues. Un poco más wins. Y que sean de treinta para arriba. Si no son de treinta para arriba, no sirve, güey. No me sirve. No sirve por las cincuenta, mi, Saúl. Muchísimas gracias. No, no he probado esa hamburguesa, güey. Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. Va, 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 va. Es que no voy mal, nada más que ocupo más wins. Y unas... Unas... Dos o tres de cuarenta. Y hasta de cincuenta si se puede. Es que no mames, güey. Te lo juro. Sacala. Sacala. Con todo respeto, güey. No sé por qué estos mexes juegan, güey. Te lo juro, güey. Con todo respeto, güey. O sea, mejor yo digo que un torneadito de privada hace ellos, güey, le diría mejor. O sea, porque enamoré de clasificar, ¿o qué? Básicamente dices... Si clasifican, nomás van a hacer la humillación. ¿Qué? El viper, Tomax pone... Oh, shit. ¿Quién puede leer eso? Es que la verdad, güey. Si estuviera mintiendo posiva, me veo mal. El chile es sin respeto, güey. No van a clasificar. Ya dejen de estar cagando el banano. Gracias. Saludos. Pónganse a jugar mejor, River. Ahora resulta que juegan caldera todos, güey. Buena. De hecho. Saludos. Chamos, ¿cómo quieres que me calme, güey? O sea... No, no entiendo, güey. Pero, 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 cálmate, güey. Dime, güey. A ver, nomás dime. ¿Tienen chance? Dice o no. Si tienen chance, me cayó el hocico y ya, güey. No digo nada. Pero, pues, no, no lo tienen. Pinch, es mal. Aunque lleguen a clasificar, hermano, no es como que... No, mames, vamos a ganar 4 millones. Mamá, mamá, mira, estoy jugando para clasificar. No, no se les bunea, bro. No, mames. Ok, en este lobby también hay gente buneada. ¿Qué? ¿Estoy viendo? Yo creo que nos dropeó el mismo server a los 3, güey. ¿Qué es? No, si ayuda, güey. Si, ayuda a lo del host, pero... No tanto. Sí, pero... Vamos a hacer esto. Vamos. Hey, tienda al ladito, eh. Literal está bueno. Perdón, Mackenzie, es que no más... No! Me empujaste, cordón. Jejeje, estoy bien. ¿Es gente o son ustedes lo que escuchan? Mackenzie, es que no... No, le hice a Drede, Mackenzie, ¿ok? ¿Quieres a play, T-RM? Buena, qué bueno que lo maté a usted. Oye, ese bastardo se debe mover, eh. Parecía un hombre de tierra cuando le echas sal. No le dije a Drede, Mackenzie, perdón. No le dije a Drede, Mackenzie, perdón. A ver... Barcelona, Arsenal, Factory, ¿crees que hay en Factory? Sí. Mira, Mines, Dicksight, JPE Stores también. Por ahí pasó. A lo mejor Mines es derecho. Yo le doy para allá. ¿Le doy para Mines? Sí, yo creo. Ponte lo más posible para un JV porque sí lo ocupo. Aquí en esta grúa debería de haber... Lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Un soldier nearby. No te quedé. Me voy a romper las patas en mi cara. Ven. No, 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 no. No, 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 no. Madre que fe daño. Ue, creo que nadie caeo aquí. Si Estoy looteando como si nada, loco ¡Me va a tomar esa madre, wey! ¡Chap! ¡Era duro, wey! ¡Ah! Ahí está, reciba, reciba Bueno, wey Ya está, ya está Ahí se me da suelta UAB, eh Oye, wey, ¿cuánto aguanta, loco? ¡Ya! Buena, wey A ver, ¿qué da? ¿Qué da? En la madre Nebula Five-bomb? ¡Nope! Vamos a enterrar este Sí, en JV, ¿verdad? No, no se nos falta esta madre Tenemos como 41,000 Visats Veo una tienda Nebula Five-bomb detonación eminente Nebula Five-bomb detonación eminente Estén claros Veo la hora de una Veo que hay gente, wey Ahí tienes ¿Está toda la gente dispersada, wey? No, 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 no vale si Dale para atrás de ti antes de ayer Te iba a estar look ching Quau Je Gracias. 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 Me lo pillo Me agarra el satchel ¿Cómo se llama? ¿Por donde caían mas o menos? Todos cajeron, Capital, Resort, Subpen, Beachhead, Runway, Docks, Peaks... Lo que es mines, todo eso es... Comprin JVs, ok, ok Comprin JVs Comprin JVs Pesa madre Buuña Hola, güey Alive UAV overhead ¡Hunt them down! Archer Care Package We're all in the safe zone No 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 No, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Echo! ¡Echo! ¡Écheme la mano en... ...chacar donde caen ahorita al principio Para ir ahí yo ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ir a mines, entonces van a un drop Estoy en mucha gente pica Para el storage también El storage, mines, dockside, factory, arsenal ¿Sí? Viene gente, Max. Muertos. Estás monteado, Max. ¿El otro aquí? ¿Está en el one-shot? Son dos, son dos. El último está ahí, no tiene arma. ¿Cómo UAB? ¿Te lo tiraste? Sí, por favor. ¡No! Ok, ¿dije que es el S.R.A.C? ¡No! S.R.A.C es un equipo ¡Rash airfield! Possibly, la finalidad de 20 3 digs ¡No! ¡Para la entrada! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Por qué se tiene UAB? Sí, 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 te lo pupeo Uy, yo lo tuve No, yo también lo pupeé Uy, uy, uy En Nerf hay mucha gente que... Me quiero matarlo No, no, no Espérame, güey Después el otro lo tiro ya, eh Tíralo Me tengo Yo tengo otro, eh Me levanto unos carnitos, güey ¿Por qué está bueno esto? No No, qué timing tengo Es que son buenos, ya sé quiénes son No sé qué están jugando los tres juntos Pero, ok Güey, no sé dónde ir, güey ¿Tienen armas? Sí, yo tengo una caja ahí, güey ¿Y qué más? Sí, una arma guerrera, pero del piso Uno, dos, tres aquí Ok Estoy cayendo aquí Estoy cayendo aquí en la casa amarilla Max Espérame, pero creo que tengo que ir Es que no me dejan ir, güey No peleas de serie Si te mueren ni puedo No, 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 no ¿Dónde está? Es que no quiero matarlos Estamos gente aquí conmigo, güey Están aquí en la casa Ahí toma un ajuste literal en lifing No se lo vayan a revivir, güey ¡Toma gente conmigo! No, no me vio No me vio, no me vio, no me vio No me vio, no me vio ¿Por qué las tuve? Me falta uno aquí, mi amor, espérame ¡Viva! ¡Mamir Gente arriba, tengo Fezeri ¡Voy! Me sniparon, hijo En la casa amarilla, pey En la casa amarilla ¡No, me empujó! No ¿Puedo? Tengo DPS ¡Voy! Tengo los ambulantes ¡Voy mi vida! ¡Dame mi vida por la Burger Fam! ¡Corre, corre! ¡No! ¿No tienes Stimba? No, no tengo nada Estoy muerto entonces Esto va a curar mi vida ¡Corre Kikon! ¡El Globo, el Globo! ¡Con el Globo, sigo! ¡Corre Kikon! ¡Sale, sale, sale! ¡No, no salgo! ¡Te revio, te revio! ¡Te cacho! ¡Tengo gulag! ¡Aguantala! ¿Qué haces campeona en la tienda? Sí, sí, tranqui Hay gente aquí, eh Hay otro ahí Y el otro está ahí Ya vieron 5, 5, 5 5, 5, 5, 6, 8 ¡Vamos! 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 Tienda gratis ¿Me da? Creo que me sale barato el oro la gulga La tienda No... No te crees No, yo vi que te están... ¡Vente, vente! Ven, yo tengo armas Tengo armas, por... Tengo armas, por... Ven Voy a comprar un UAB y el solo espofeo, he perdido ¿Tienen placas, güey? Sí, ten Estos murosos, ¿qué, güey? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Si vienes, te doy mis armas Güey, también tenemos que matar a la derecha, porque tengo high ground Aquí está Aquí está Oh, Dios mío No sé por quién ir Son dos aquí Creo que tengo este ángulo Vamos Otro más enfrente ¿Dónde están otros? Granero, ¿no? ¿Había gente en Granero? Acá, de este lado, sí, Granero Voy a comprar UAB En donde está la tipo bodega, güey En donde siempre aparece el camión, güey De mi lado, de mi lado No sé qué es el de acá Ahí van, ahí van los que te dije ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí arriba! ¡Vamos a comprar placas! ¡Vamos a home! Espérate, güey ¿No vayas? No sé Ya no se va, eh Guarda el big game ¡Gotta! Agarra todo ¡Gámbalo la tarjeta! Vamos a ir por el Big Game y esa manera el Visa te estará a Elite, ¿eh? El Baro se llama... What the hell... Cabrón, no puedo creerlo de verdad What the f... Ahí Claro, te sorprendes, pero tiene Serpentine Es un imbécil No matamelo a tu lado Tengo globo, tengo globo, tengo globo En chinga, güey Ahí, aquí hay armas ¿Me voy por allá? ¡Vamos, ese irisal! ¡Vamos, este irisal! ¡Vamos, este irisal! ¡Vamos, ese irisal! ¡Vamos, por mi dinero! ¡Vamos! ¡Vamos a mi dinero! ¡Ah, no! Tengo el R. Tengo tres aquí, necesito ayuda Ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Amor, de paso voy a agarrar el bique Del bique Nice Ya, me agarré a mi dinero No, la re concha we Tiene mejor angulo Tienda, tienda Voy corriendo we We No puedo agarrar esta madre Donde esta papi? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Esta aqui, esta aqui Matalo we, la nata Quiero el loros, que o no? Tíralo Me la compro, no? Conmigo, conmigo extra Enfrente mio Tira, matalo Bueno, bueno, ya lo vieron, ya lo vieron No lo quiero matar yo Me se vende Voy, voy, voy Es que si Tres 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 Asi Pog Acabo de landear de una manera muy estupida wey Revearme, revearme No, pensé que me estaba multeando a ver, maybe No les disparen wey, ok? Por favor, son míos Max Corre, corre, corre Dejen los one shot, dejen los one shot, ok? Ahorita llego, ahorita llego Si te mueren ni puedo a Max, te juro que lo hago y te revivo Están estoneados aquí, están estoneados aquí Ya voy, ya voy, ya voy Dame escudos, fue en serio o no tienes? No, no tengo nada wey, me lo he sacado por nada Tengo una placa Dámela Ok, ok Espérame Ok, mira wey, si muero no hay pedo wey Nomás necesito que me... Dale una, dale una baleta a estos weys Te tengo desde aquí arriba por si llegan a salir Vamos a ver Una de este lado, de este lado, Kike, aquí Traqueado, traqueado, Kike El otro me está viniendo de la derecha Otro es tuyo, Kike Otro es tuyo, Kike Otro es tuyo, papá Estaba en otro team Los maté, los maté, los maté, pero... Remata, remata, porque van a tenerse Tengo otro vi L.I.U.A.B. overhead HUNT THEM Abajito en esta casa tu extra El otro de la casa en top ¿Este wey se revivio al que maté? No No se ve Voy a tirar aquí caja de escudos ¿Vamos a pegar una kill? ¿Vamos a pegar por acá? Ahí está, wey Troco Y por el de arriba wey Abajito extra Podemos agarrar si quieres porque tenemos el high ground Kike, tienes que matar a los de acá, wey A esos también que están rotando, wey Los de arriba han ni los peles, wey Esos vatos se van a rotar, wey Ahorita los vas a atrepar, wey Voy a tirar por los de acá Sí, sí, tienes que matar a los de abajo La popa la ganamos, ¿no? Esperame, lo tengo aquí frente Ya me vieron, ya me vieron a mí ¿Dónde? ¿Dónde? No vieron, venimos No vi, no vi Tengo uno, tengo uno, tengo un gol ¡A la izquierda! 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 ¡Estoy super bien! ¡Marca verde, ahí gente! ¡Le vi duro! Yo lo vi, güey ¡A la izquierda! Una balita Es que, güey ¿Por qué juegas así? ¡Está solo, güey! Dale Quiero ayudar, güey ¿Me quedé vivo? ¡Esto es el pantano! ¡Son bien bots! ¡Aquí hay uno! ¡Hay uno que viene aquí! ¿Voy a la oreo o no? No, ya vi que no... ¡Ven, ven, Kik! ¡Aquí ya! Es que me mataron a uno Me mataba Tienen unas armas Me tiró call-out ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay dos equipos ¡A la otra lado! ¡A la otra lado! ¡A la otra lado! ¡A la otra lado! ¿Cómo? ¿Blo acá tienes? No, ya no tengo. Todos los que te digo ¿Dónde están? A la casa sobre el litoral ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Me pegó a mí, él! ¡Estoy destruido por mí! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¿Dónde estaba la mina en la casa? Tenían dos minas, güey ¡Pero! ¡No tengo tío! ¡No te mato! ¡Pero no me huyó! ¡No me huyó! ¡No me huyó! ¡No me huyó! Dice medio host Eso chat dice que Quedó cero güey Fue 1-1 Perro imbécil Te dio host el Dizzy Muchas gracias por el host Dizzy Te quiero papi Es que me están tragando Les dejo disparar Como te van a tragar Que yo los pinche balacios Y son patadas a loyaki chan Puro Kung Fu Panda Yo pego En esta playlist Pegan mis balas Como no sé Pegan durísimo Como padrastro enojado Muchas gracias Dizzy Te quiero mucho Te quiero mucho Llega tu papá Y tu mamá me hizo de cenar Así nomás No mames güey Te lo juro güey Te lo juro que en esta partida En Arsenal güey Era para aventarme la Fori No tiene idea de lo que hice Y si pinchate de ese primo Te hubieras excitado En serio Te hubieras hecho La primera partida que jugamos No mames Es esa partida literal Un recorcho Mi hermano Por no decir una gracia Yo sabía que la primera era todo Pero pues Ya que Pero el recorcho No sé por qué tengo paquets Cada vez que empecé a la partida Ok Mira güey La gente se va a poner en chingo Fiel Van a ir a ir Van a ir a ir No mames Tengo 10 paquets No sé por qué Hay demasiada gente aquí güey Demasiada güey Airfield 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 Y Que que lanzate ya güey No sé que está No 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 Voy a ir con ustedes Mejor ¿Seguro? Si 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 We need a la hora Te juro que con la hora Me la va a aventar Aay Gacha Viene gente Viene gente Viene gente Vienen dos bastardos Tres 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 No 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 me quedé sin balas Esperame Es aquel que da el de atrás No vayas del otro One shot ¿Cómo van? ¿Qué? ¿Mata los dos? Es que no, güey, te juro, vea mi stream Vea mi stream, güey, te lo juro, es que es increíble Era Tommy y Jerry, güey, tú eras Tommy y Jerry estaba escapan de ti, güey, te lo juro Donde hay tienda, güey, tenemos tienda acá Ay, duele, 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 duele Ay,強e Tranquiluman aquí je papa Espera ti hermano Ay, p*** Ay, Ñh, que san, que freno los del Momator A ver, voy a... No ocupo placas, eh. Cómprale, cómprale, placas. ¿Lo que mi niño pida o qué? ¿En qué qué? ¡Miaaa! ¡Re codo! ¿Ven que los de acá? Tuvete de una airfield o storage, güey. No, yo creo que era airfield. Ok. Tengo una caja dorada. Alert. Tengo dinero. ¿Dócalo? Me lo dejé atrás de ti, tú, Fisteri. ¡Op! ¡Copi, gas drop! ¡Ay! ¡Tengo que producir más! ¡Ya! ¡Tengo que producir más! ¿Qué podemos hacer, güey? No hay nada, güey. ¿Qué podemos hacer? Tengo un pack up, güey. Tú... El main no cayó, nadie se supone, güey. No, no, no. Te voy a hacer hirf. No, no. Te voy a hacer hirf. Te lo he hirf. Ah, es porque... ...100% va a ver algún tráiler. Me la voy a refar, güey. A ver, no más. No, se lo hará algo bueno. ¿Te doy? Aquí hay un chocoso. ¡Ah, mira uno de ahí! Yo, Kike, deje de ahí un repasón cuando la vieron, güey. ¿Ya lo viste de ese, eh? A vos Mucha gente, Demasiada A la torre Tengo que comprar en el GV, hermanos Uy, voy, voy Hay gente aquí en la tienda No, ma Uy Ya te lo compro, eh Yes, sir No Tienes, tienes cuatro equipos en ARF Cuatro ¿Es UAB? No 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 Vamos a hacerle ese contrato y da UAV Él de esa madre nos va a dar UAV Depende de que sea Ok, perfecto, voy por eso Yo voy, si quieres Tienes gente en la barra, ten cuidado Esta madre Ya tengo el UAV Ok, ya tengo... Yo tengo muerto ¿Tienes gol además? Tengo el redeploy Avisa si quieres salir otra vez Lléralo ¡Lléralo! ¡Viva! 4 conmigo ¿Ya no tienen verdad? Ya no No Estoy activo Estoy contigo extra a ver si puedo ver gente Ya Aquí en Main no eh Volando a uno Uuuuuh No hay que cae fuerte Crackeado el de la casa wey Estoneado, estoneado aquí extra, estoneadísimo Voy a volver a estonear Otro vez estone? Mega estone En el techo No se puede subir aquí loco ¿Ya lo vieron? No way bro No way Hasta me de arriba Voy a jugar de otra forma eh Quique, acá en Lightping wey este ahí Era full team me Quique No hay dinero acá No hay dinero acá Vamos a ver Ay ay loco aquí ¿Qué? ¿Que vienen conmigo ya? Aaaaaaah No los vi Corre, corre, corre Mira por mi wey literal JV Ya lo he visto I'm dead Oh... Ok. ¿Me pido al top de la casa? No, vamos. ¡Ya tengo una puerta! ¡Ya tengo una puerta! ¿Tiene la luz? ¿Tiene la luz? ¿Tiene la luz? ¿Tiene la luz? ¿Rompe la ventana acá? ¿Tiene la tarjeta? Lo maté ahí, pero se lo mató. ¿Dónde hay más gente, papi? Ahí está, ahí está, ahí está. Nada más la dio. No, sí, sí, sí. Ah, es que él se murió por otro vato, güey. Está bien, compro otro IV. Espérame, voy a... Te dejo el dinero si quieres, es que voy al búnker. ¿Hay gente? No, ya está abierto. No, no, no. ¡Max! Compré un GB, por favor. Lo compré, lo compré. ¿Dónde hay otro búnker? ¿Desaparece la tienda? No, no, ahí está el min... ¿No te sale? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¡Vete hacia atrás! UAV. De nosotros hay gente. Los tienes ahí, F. Sería chilen. Intentando pelear. Pues no ve a nadie. Ah, bueno, sí. Pasa aquí. Pasa aquí. En la casa. En la casa, te espero, güey. Para que venga algo. Otro IV, bien, la verdad. No. Sí. Pasa verde, aguanta. ¿Y el otro? No lo vi, no lo vi, creo que se fue hecho Se echó por atrás, no sé Sé como por ahí se habrá volado Hi, alert Alguien me vio Tantito Allí lo vi ¿Dónde? Bueno, te lo remato Voy a intentar buscar un bunker Es lo que estaba buscando, pero ese no hay Voy a ir al de acá Es que ese se cerró, ese winster ya está cerrado Ya lo vi, vale mal Voy a volar a ese A ver si trae contenido Es que el pinche hay a leer, loco ¿Puedo ver ese bounty? No, ese también ¿Cómo se? Posible ID en el target Posible ID en el target Vamos a hacer esto rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Está arriba en la torre! ¿Están con dos? Ok, nos va a dejar, vamos por los de acá Juntos y le pueden tener un precision air strike ¿Y qué? Ahí va Estoy buscando la policía Se bajó uno No lo contiene, arruin ¡Ah! 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 Siguen la torre el güey, se lo mataron con el air strike Se lo mataron Un GB, mi amores Ya 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 ya, dos Lama Lama mes, con brinda de paso Hay que ir a agarrar el... hay un big game o algo asi? No se, el bounty va a ir a agarrar el bounty Tengo el bounty encima wey No, estoy marcado No, si estoy Ocupo que no se tarden tanto en los JVs wey, esos wey se me fueron por eso No hay nada que lotear wey, la neta, ni contrato sabe wey, ni nada wey Apera no va a salir el restock Tengo el bounty encima wey No se los wey No se los wey Alguien se cayo aqui, dos extra, dos aqui Si sube los puedes matar No, estan viendo yo aqui Ya agarranme Ya agarran esta... Dejo el dinero aqui Max Corre dentro wey Aqui tengo a la gente que esta muriendo ya eh Hard On me, on me, on me Le estoy dando la vueltaita Marito Por que volteo wey Tengo uno arriba, madre No me caí wey No se por donde subir Una bala wey Uhhh Cabrón, es que por que es? No wey, parece que estoy jugando solo que verga M un un que Esque ¿Vale? ¡Vale! ¿Combra el lado? ¡Tiene JVs! ¡Vale! 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 ¿Me ayudaron a la tienda extra? ¿Puedo escudos, güey? ¡Den, den, den! ¡Den, den! ¡Vivi! ¡Llévalo! ¡Ahí tienes full team, güey! ¡Son unos botardos, de Dios mío! ¡Llévalo! 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 ¡Sería de dinero, Feserid, aquí! Y compro la UAV, bueno te lo dejo y compres. Compra el UAV ¡Ah, está esta tienda gente! ¿Estás recompensando en el KO? ¡Sí, dale! No hay nada Otro IV, ¿no? No hay nada Ahí, voy a marcar los lifepings Está muy arriba Agarra el nuevo, agarra el nuevo Max A ver, a ver No hay nada Ponga su Pinky, pon que ahí hay gente, eh Ahí Pink Ya me están vineando Hay más gente de otro lado, no sé Tira el clúster, está justo en el contrato, güey Hay gente aquí arriba, hay gente aquí aquí Hay gente aquí arriba del micro ¿Dónde estaba ese, güey? Estaba en la casa grande, güey Le traeles una casa que es un rectángulo, no puedo marcar todavía Es, es, es full team, eso, güey Aquí, extra Creo que viene mucho, güey Vamos a ver si estoy aquí, güey Era uno, va, ¿dijiste que era full team? Sí, fue full team Son los más buenos del lobby, güey No me quedé así ¿podrías piedras perdón? Podrías a... Podrías agarrarrar a... Puedes agarrar rotando estos güeyes extra, ven Me quedé a mi maqueta No me二é. Están literalmente en la casa de la tienda Gan que bajar ya Solo 10 de ahí Muere arriba Este hombre esta pie, y tu cara Si te maten, te pasa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 wow hay gente ¿eh? ¿puedes salir? si matame papá ¿está reagiendo al otro? no lo pegué tengo al otro aquí muestre 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 es otro team ¿eh? aguantala ¡pueda la palma! ¡pueda la palma! ¡pueda! ¡nooooo! ¡cadena! ¡我是 fulfillmentista! ¡cadena! ¡pueda la palma! ¡cadena! ¡pueda la palma! ¡Lok ¡Suscríbete! 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 no ¿Dónde cayó gente? ¿Dónde cayó gente? Cayó gente todo, capital, mines, airfield, storage, mines, peak Todo a la izquierda del mapa No mami, es que así nos matamos, boludo ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Amero, tengo por aquí! ¡Oye, su perra, man! ¡Vamos aquí! ¡Gracias! Sácalo, sácalo, sácalo Creo que hay bastante gente, eh Ay, güey, es que estamos iniciando mal, cabrón No te puede estar pasando eso No te puede estar pasando eso Jesus Voy a hacer el palori, hay dinero ¿Qué es el cargo? No Hay que tomar el dinero Let's loadout drop on the way Les shutdowns Compartible No hay nada más. Estoy molando Estoy molando ¿Qué es lo que? ¡No! 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 ¿Se crece? No tengo ángulos ¡Un tiro! ¡Parte! ¡Parte! ¡Deja que se regenare! ¡Si no me la va a dar a mi! ¿Eso? Hay más gente abajo de nosotros ¡Estoy listo! ¡Aquí! ¡Aquí! Estoy esperando más gente ¡Espera el otro! ¡Quién está aquí! ¡No puedo marcar algo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Le ordenador de rescate! ¡Aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! En la casa de madera, tienes dos. Tienes dos equipos diferentes. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al avión! ¡Oh, Dios mío! ¡Nuele, nole! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver con esto. Aquí conmigo landé uno. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No sé dónde, pero aquí los echó para combinar. ¿Qué? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, este es terrible! ¿Eh? ¡Esto es la quita! ¡Dame un caza una! ¡Y voy a ir a esa madre rápido antes de que se acabe! Creo que no llego, mi Dios. ¡No me llegaste! ¡Ay,ror! ¡No me obligaste! CARNY se nos vio conmigo. ¡ righteous! ¡Enamoré. Aquí tienes uno volando que le dejo un tiro Me trago, wey, si mamás Aquí el objetivo de ir airstripe Stay alert This is being increased Get to the new safe zone Gas is closing in Aquí, aquí, aquí Aquí Tengo una para el atleto, a ver, no se lo veo No, 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 no Va a hacer Putz ven, set 5 wasn't here You then Who did you here can Tampoco, se va acá ¿Para dónde atrás o no sé dónde? Tirolo Ahí está, ¿qué? Un arma más volando acá Ay, Diosito, no estoy fallando en esta, güey Crackeado uno, güey, ahí Ahí están todos los que quedan Unamos ¿Para dónde estás ahí, güey? ¡No es玉aste! Yo sé que hay dos Sos son los que mataste en Capital, son en los botes ¿Tienes dos en la casa? Están en un techo Casa aberta tienes dos ya Si tienes uno más en el techo ¿Dónde están, güey? Sí, güey. Trophies y todo el pedo. ¡Vaya! ¡Tírate la caja y compras UAV! ¡Vaya! ¿Dónde están, güey? Por el drop. ¡Muchas gracias, madre! ¡A la otra casa aquí! ¡A la otra casa aquí! ¡A la otra casa aquí! Se lo voy a laipingar al que te está disparando. Este güey. Lo bajé. Voy a hacer que lo rehíban. Bien, un camión. Esta es la marca. Si lo ves, márcalo, ¿ok? Va a rehíbirlo, va a rehíbirlo este güey. En la casa. Tengo el otro aquí, en mi tienda. Esta la marca nomás. El otro va por acá, extra. El otro está aquí en mi cara. Quítale en esta. ¡Ah, bueno! ¡Ah, vale una vez! Deja el dinero aquí, que rápido. Para un JV, eh. De una. Deja mis mis besokos chingados májeo. ¿Vo? ¡ yummy tadpo? ¡Woéy, gordísimo! ¡W���ąt estok! ¡M pas! ¡M aumento, ya! ¡S rồi! ¡Stollo' ¡Sitera! ¡O suh ra!! ¡No! Ahí va a un chine. Sást! No mames No mames La choqueé Rive, rive, rive Rive I think there are a lot of malapurros What's up, do you have a good R? To minimize this damn plane No, don't worry No, don't worry I'm dead, we There was people in my loot There was people in my loot No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no 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 Es extra, güey. ¿Para qué? Acá bastante gente, eh. Podríamos agarrar a los de la tienda de arriba rotando, eh. ¡No, no! ¡Aquí extra! ¡Aquí extra! Conmigo en la tienda, güey. Si te matan ni pedo, güey. Es para allá. Güey, son androids, literal, androids players. Sí, aquí hay uno. Live ping, los dos. Tengo algo, los chulos. Ahí está, ahí está. ¿Entro? Acá, acá, Kike. Última ahí, güey. Pérame. Te lo juro que es una mamá. ¿Dónde están? En el... Ah, ya lo vi. Se quitó el pinga. Creo que estaban por aquí. Sí, tienen que estar por aquí porque están tratándose, güey. Aquí, 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 ya están ya cerca. Tengo uno aquí a mi derecha, I'm closed. Aquí, aquí están, ahí, ahí, ahí. ¿Bueno? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No alcanzé, yo ahí vi. Voy a comprarlo. Espérame, güey. Siempre pierdo el ángulo, güey. Por mí, ¿dónde están? No. Te he reído, te he reído. Ahí hay 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 uno. Ahí hay uno. Ahí hay, ahí hay dos. Ahí hay. Ahí hay otro. East la roja. Libre. Ahí hay otro me pijaos. Ahí hay otro. Ahí hay otro dos, ahí hay otro. Ney otro. ¿Usted que se hiela? ¿J After breathit? Siento, muELter, muELter! No. Se hiela. El otro equipo Dame un arma Voy a dar la SG El literal están aquí arriba de nosotros Escudos El literal están aquí arriba, aguas, aguas Quebrado, quebrado uno de aquí, close Nice, el otro también está wick Están snipeando Están ahí, ven los 3 Están ahí, ven los 3 No, no los 3 No los 3 Los 3 Es是什麼 Con que no mueran al principio wey Es que ocupo esos JVs wey Y que tengan dinero wey Nada más Al final ni pedo wey Con eso wey Porque casi me aviento 30 y empezamos muy mal Dios, Dios, Dios No les cuesta nada wey Una lupa o algo wey Es imposible que me hagan haciendo una lupa wey Habían 3 equipos wey Y bueno vamos a ir a otro Si pero pues chequen No te enojes Si te enojes pierdes wey No te enojes wey Hay muchas partidas Pero no nada más soy yo compitiendo papi No te enojes ¡Suscríbete al canal! 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 Hostile droppin' into the area. Watch the sky. Battle royale. The gas is closing on your position. Let's go from one to one to one. They're in the stands. I got the contract. If you get to fall, you're going to be scared. Don't touch. I don't care. No, 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 no. I'm going to die, maybe. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. The typical mix is going to fall. What a good one. I'm going to die. Take the bullies, take the bullies. Damn, man. I don't know how to die today. Wow. I'm going to die. If you survive, you earn your freedom. The fire starts. Come on, soldier. Your turn. Fight your way out and you return to the front line. And you're finished. No. Two more teams. Oh, man. Three teams fell here, man. Oh, man. What a hell of a bitch. How long is it going to be for the Lory? It's going to be late, right? It's 10 seconds, according to me. Oh, maybe 30. Look at the 15. Contract updated. New objective identified. Oh, I don't... Objectives found. Move to the next location. Your teammate was Brock. They're no longer with us. Contract complete. All supply boxes found. Loadout drop headed your way. End is easier. You're on the side of the way, Max. They're here, man. Okay. We're going for this brand, but... I'm going to buy a JV. Here's a redeploy extra. Let's go. Now I get... They're up above the mountain. Let's go. Let's go. What's that? May I get the�vist. Oh my Jesus, crazy. What am I doing? What are you doing? I'm not going to run. What's that? Now I get the scout? They're not paying attention. No! Let's go. When we are out. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.